Me encuentro otra vez Que la cabeza está perdida otra vez Ya no sé lo que hacer Porque el trabajo va muy mal Y la vida cambia otra vez El espíritu se va cansando Y tú me llamas de vez en cuando Me estoy agobiando Pensando en que tú ya no volverás Pero niña ahora ven a bailar Parece estar tan solo Miro el mar y me quedo soñando Contemplando el cielo azul Y en las nubes otra vez Se vuelve la vida tan gris Que malincolico atardecer Se va poniendo para mí otra vez Pero niña ahora ven a bailar Que la vida se está para gozar Que viendo como un niño a jugar Que viendo como un niño a jugar Everybody gonna feel alright Everybody gonna feel alright Everybody gonna feel alright Yo, everybody gonna feel alright Yo, yo Gracias a todos Lorenzo Penagli, Nina